En el video de hoy quería comentarles la historia de la producción de figuras de Star Wars, para poder entender el porqué y el dónde estamos parados hoy dentro del mundo del coleccionismo. Sin duda, no vamos a poder abarcar todo en detalle, pero voy a tratar de resaltarles lo más importante. Genesis En un principio de abril 1977, Lucas logró concretar el acuerdo con Kenner para otorgarle definitivamente la licencia de producción de figuras de Star Wars. Aunque este acuerdo no favoreciera en nada a Lucas, esto no paró en nada a Kenner y llevó a que produjera el primer Luke Skywalker en las medidas de 3.75 pulgadas o 9,5 centímetros, dictadas por el director de la empresa, Vernon Loomis. Esta medida se usó como referencia para poder hacer los demás personajes de la saga. En 1978, casi un año después de haber salido Episodio 4, salieron al mercado las figuras ya prometidas por Kenner. Esto sin duda marcó fuertemente a la empresa y fue algo que no quiso volver a repetir nunca más, como veremos más adelante. Estos juguetes, aunque tuvieron pocas articulaciones, baja calidad de pintura y un esculpido bastante mediocre, lograron su objetivo y arrasaron con toda la competencia de la época. Es fácil de entender por qué tienen tanto valor histórico y sentimental. Imagínense que llegaron a producir 22.000 millones de figuras al año. También, Kenner le brindó licencia a Lily Ledy, una empresa mexicana de juguetes, para poder producir las mismas figuras que estaba haciendo Kenner. De esta manera, lograron arrasar también y entrar al mercado latinoamericano. Tiempos Oscuros Star Wars empezaba a entrar en una larga siesta, ya que en el 1983 Episodio 6 había salido a la gran pantalla y ya para el 1985 la producción de nuevas figuras había cesado, produciendo así un gran silencio con Star Wars. Edad de Oro Ya para el 1991, Hasbro logra comprar la empresa de Kenner y ya para el 1995 se pone a producir The Power of the Force. En el año de 1999, con el gran hype que había prometido Episodio 1, volvieron al mercado grandes cantidades de figuras. También, incluso Lego adquiere licencia para poder producir figuras y productos de Star Wars. Por otro lado, Hasbro se aferra fuertemente a sus grandes pilares, tratando de sacar la mayor cantidad de figuras como sea posible, teniendo en cuenta juegos, cómics, novelas y películas. Y como les dije antes, Hasbro aprendería de los errores de Kenner y trataría de no cometer el mismo error en cuanto al atraso de producción de figuras, adelantándose a Episodio 1, teniendo acceso a material inédito de la película que estaba por salir a la luz. Aún así, la película de Episodio 1 no fue tan bien recibida, tuvo bastante repercusión y no tan buena devolución como la gente esperaba. Mientras se acumulaban las figuras y no se vendían, Hasbro tuvo la brillante decisión de seguir siempre produciendo figuras de las antiguas películas, para que nunca se caiga el mercado por completo. El gran santo Hasbro lo pegó en el 2005 con la producción de figuras para Episodio 3. Manteniendo la altura de 3.75 pulgadas como emblema, creó el concepto de figuras de acción coleccionables, con mayor cantidad de articulaciones, mayor número de accesorios y mayor calidad en la pintura. Sin duda, revolucionaron el concepto y superaron a todo lo que se había visto hasta ese momento, y también reduciendo el mercado de figuras truchas, marcando así figuras que podían ser compradas para todas las edades. Ya para el 2006, Hasbro saca una colección magistral, que sería la del 30 aniversario, buscando casi la perfección en la pintura y esculpido. Pero Hasbro tampoco se detuvo ahí. En el 2008, Hasbro sacó una obra de arte llamada The Legacy Collection, trayendo al mercado comic packs, build droid, exclusivos de Walmart, Entertainment Earth, y así también volviéndose una de las líneas de colección más amadas por los fans, ya que realmente la calidad que tenían en todo era muy preciso. En el 2010, las antiguas líneas de figuras como The Original Trilogy de 2004 y The Saga Collection de 2006 se fusionaron para poder hacer The Vintage Collection, homenajeando así a la empresa de Kenner, pero manteniendo la calidad de Legacy Collection. La crisis. En el 2013, Hasbro lanza la línea de Black Series, quien trajo al mercado sables, cascos, 6 pulgadas y también 3.75 pulgadas. Pero ese mismo año también nace de la oscuridad de Mission Series, quien prometía una línea mucho más económica para el bolsillo de Hasbro, y además se refugiaba bajo la expulsa de que sacarían figuras homenajeando directamente a las antiguas figuras de Kenner. Y así es como el reino de las 5 puntos de articulación renació y tomó el mercado de la producción de figuras para las siguientes películas, ya que en el 2015 la producción de 30 de aniversario The Legacy Collection The Vintage Collection habían parado sus producciones. Entonces teníamos por un lado una Black Series que estaba sacando una calidad bastante baja en cuanto a figuras, y por otro lado teníamos las figuras de 5 puntos de articulación que tenían una pintura bastante mediocre y no fueron bien recibidas. Pero aún así no todo fue tan malo, de hecho nos entregaron algunas figuras que realmente valen mucho la pena y algunas que si mejoramos un poco la calidad de pintura podemos llegar a tener una muy buena figura. Y por otro lado nos encontramos que poco a poco The Black Series volvía al mercado tratando de mejorar su producción de figuras en 3 ¾. Pero cuando se encontró con un público que estaba directamente evitando las 3.75 pulgadas y redirigiéndose a otras líneas de figuras de Star Wars e incluso hasta el coleccionismo de las figuras tan olvidadas de 6 pulgadas The Black Series decide producir e invertir en las 6 pulgadas dejando prácticamente al olvido las 3.75 pulgadas que años más tarde, ya en el 2018, fueron retomadas por The Vintage Collection con numerosos repack que realmente no fueron muy bien recibidos por parte de los fans empeorando así el delicado mercado de 3.75 pulgadas aún así igual The Vintage Collection hasta el día de hoy ha ido mejorando poco a poco y entregándonos figuras de personajes que antes no habían tenido figura Actualmente Se considera por los grandes coleccionistas de que la 3.75 pulgadas sí se encuentra realmente en una crisis Influenciado o no por la calidad de las películas actuales yo considero, y esto sería una opinión personal, que también uno de los grandes problemas que tiene Hasbro es que tratando de evitar el problema que tuvo Kenner en sus inicios trata de aprovechar al máximo la ola de hype que hay previa al estreno de una película o una serie tratando de producir la mayor cantidad de figuras que sea posible y después nos encontramos con que una vez realizada la película muchas de estas figuras tal vez no valen la pena ser compradas ya que son de personajes que tal vez no tienen mucha aparición en la película o incluso hasta no aparecen en la película y después de realizar la película o de continuada una serie Hasbro no mantiene la producción de figuras de ese contenido dejándonos con las ganas de recibir figuras de personajes o variantes de algunos personajes que realmente valen la pena coleccionar desaprovechando así Hasbro una gran oportunidad pero aún así el futuro no está escrito y aunque Hasbro vaya mejorando poco a poco de vuelta su calidad realmente no sabemos qué nos depara para el futuro esperemos que siempre sean buenas noticias y esto ha sido todo por hoy y los invito a seguir con Star Loser Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!